En tan solo 3 meses logré construir mi marca personal que me ha generado más de 2 millones de visualizaciones entre las distintas plataformas y esto me ha permitido ofrecer mi servicio de asesoría y asociarme con una empresa. La clave para hacerlo es muy simple, tenés que aportarle valor a la gente enseñándole a mejorar su salud, mejorar sus relaciones o mejorar sus finanzas, los 3 eternos mercados. Empezá a crear tu marca personal, subí contenido acerca de tus intereses y enseñarle a la gente cómo mejorar algunos de estos 3 aspectos que tengas más desarrollados. Lo único que queda después es crear una oferta para aportar valor y monetizarte con ella. Yo soy Matías Molina, seguime para más emprendimiento.